Tata Díaz, el hombre más importante en la historia del Buenos Días a todos. ¿Estás de acuerdo con esa percepción, Daniel? Sí, como te digo, yo creo que él es el ADN del programa. Y, como dice Mauricio, han vivido situaciones, o hemos vivido, porque todos los que hemos pasado por ahí nos sentimos parte de ese programa, situaciones súper complicadas, todo lo que pasó con Juan Fernández, Ricardo Soto, la misma idea de Mauricio ahora, la idea del Tata, es un equipo que ha estado súper, súper, súper golpeado, y desde acá yo aprovecho para mandarles todo el cariño al mundo, decirles que sigan adelante, porque la gente que ha pasado por ahí, que ya no está, son parte de ellos y han dejado algo importante también dentro del programa. Y así como finalmente una familia, ¿por qué tanto sufrimiento también? Porque en el fondo ellos vienen todos los días, se ven todo el día y pasan a ser familia, entonces cuando se va uno, desaparece otro, qué sé yo, o se van del programa, como en el caso de Carlos, siempre existe ese vínculo. Pero Javier hace algún tiempo no estaba, pero el Tata siempre me llamaba por teléfono y me decía, oye, ¿sabés del viejo cómo está? Sí, está bien, ya llámalo y nos vamos a almorzar. Y yo los pasaba a buscar a los dos, los subía al auto y nos íbamos al San Remo a comer unos perniles ahí en Avenida. Un tata con Javier. Un tata era patachero. Claro, y feliz, estaban ahí hasta las 4, 5 de la tarde, después ya los iba a dejar. O sea, de hecho, justo ahora me contaban después de este mes que pasó internado, él venía llegando de un viaje al sur que la había decidido hacer para ir a visitar ciertos familiares a Valdivia y llamaba a las primas, no sé, a la gente, estoy aquí en Puerto Ara y me voy a comer ahora un pedacito de carne, 500 gramos, le decía que lo vamos a comer de vuelta y vuelta, porque le gustaba la carne, yo me acuerdo, de vuelta y vuelta. Y gozaba, o sea, en las fiestas, en los matrimonios, cuando estábamos en el mío, bailaba la cumbia con su negrita pegado, pegado. Era un hombre tremendamente gozador también y le imprimía esa energía al equipo, el verlo parado ahí en la mañana, como tú decías, con su tablita, con el libreto, porque no era de los editores que te soplaban en la oreja, sino que él estaba ahí en el piso, decía, ponle ánimo, vamos, alarga, está bueno, vamos a ir con otra cosa, distiende. Y tú hablaba y él como que iba conversando. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. O también pasa esto, el ministro dijo esto y uno se enganchaba y sí, porque el ministro dice... Pero Tata tenía su regalo. Toda la razón.